bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos que buscar todo lo que no buscamos anteriormente cuando ya llegué a un punto donde dije que verga tengo que hacer acá yo supongo que el bicho ese se mataba con un puto arco el arco no lo tengo y se conseguía la primera másmorra mi paciencia se agotó y dije voy a buscarlo y lo busqué y el puto arco estaba en la primera másmorra muy bien el bot de voz ok pero como sabías que no estaba puesto bien está lindo el jueguito lo bueno es que es lindo la primera es el boomerang la primera es el arco la segunda es el boomerang lol no me hizo daño alcachofa man dice lo sé porque te conoce mal alcachofa man está hosteando el canal con cero y muchas gracias vamos a buscar la mazmorra así que es más rápido por qué no me hizo verga está tomando mi café esta cual era pero la 3 no no la 2 a acá está el boomerang no sé dónde pero en alguna parte está el boomerang vamos a buscar el boomerang dónde puede estar el puto boomerang con saber ya que está acá en la mazmorra es suficiente si es verdad y cajiste el primero claramente es sospechoso que no haya nada la hueá sospechosa aunque seguramente había algo más me te quedan dos bombas tal vez debí comprar más tal vez los bichos droppen bombas pero tienen que estar en alguna parte pero tienen que estar en alguna parte ajá donde verga puede estar acá? eso tenía la pinta de que hay algo donde estaba el boomerang originalmente? el primer boomerang mmm esto tiene la pinta de que hay algo pero donde? puta madre bueno vamos a explorar todo y después me puedo gastar las bombas cuantos corazones tenemos? tres seis nueve diez necesitamos dos más para la mejor espada del juego y acá tampoco hay será que que hay algo? también tiene pinta de que hay algo ahí pueden haber puesto estos misterios así quién pero iba a saber que había algo ahí donde sea que haya esta madre además es de por sí muy chiquita esta mazmorra claramente faltaba algo y yo lo pensé cuando salió y yo lo pensé cuando salió puta madre ahhh ehhh que? porque se murieron todos? esta muy fuerte el volumen no? no 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 cuantos varios de estas salas están vacías porque había algo que ya agarré como el mapita de la mazmorra cosas así Che ¿qué le pasa al botón? parece que tuviera la... ¿Ven acá? Claramente en los lugares visibles no va a estar. ¡Una hadita! Sí, pero se me va a ir el hadita. Alcachofaman. Dice. Sí, es cosa mía o el texto del último sub no está centrado. ¿Otra vez? ¡Puta madre! Era tan fácil como matar acá. ¿Por qué no los maté? Me dio miedo. Miren este super boomerang. Este le agarró locura y tiró para cualquier lado. ¡Ay, Dios! ¿Va a ser tan fácil con las primeras más borras también? Creo que terminemos de explorarla aquí. Si había algo más. El primer sub... ¿Otra vez se deformó? No sé por qué pasa eso. Era tan fácil como eso. Ah, lo lejos que llega. Es más rápido ahora. ¿Atravesa estructuras? No me acuerdo si atravesaba estructuras antes. ¿Antes atravesaba estructuras? Lo hace bastante más fácil atravesando estructuras. El jefe no va a reaparecer. ¿No me puedo ir desde acá? Nunca había re-explorado una mazmorra. No hay nadie. Va más rápido. Sí, va más rápido. Los putos corazones. ¿A dónde están? Hay un total de 16. Acabo de leer. Y nosotros leemos... 10. Y vamos a la mazmorra... 5? La 6. No la pasamos todavía. No la pasamos todavía. ¡Ey! Tú ya estabas muerto. Puta m***. Están escondidos los putos corazones. Están escondidos por el mundo. ¡Mombitas! Yo sabía que era buena idea. Mantener... Seguir. Fíjense que... Tira boomerangs azules. Estos bichos de m***. Nice. Bien, nos vamos a la verga. Adiós. No topean nada las malditas serpientes. Ahora vamos a la primera. Lo bueno es que tenemos la cura ya. ¡No! Al tener la cura... Podemos ir a pelear directamente. Pero seguramente... Haya que pensar con el arco al bicho. Esta era la primera, ¿no? ¿Qué pasa, guacho? Escucha a tu madre. ¿Dónde puede estar? También es chiquitito. Acá. Estaba rearmado para unos putos murcielaguitos. ¡Pero qué te quito la conchita madre! Vamos a explorar. Y después nos podemos romper todo. No he vuelto a ver esqueletitos. Esta es la única vez. ¡Wuue! Lo manda a la verga. Lo manda a lejísimo. Quieto. No es difícil de manejar, mandarlo tan lejos. Está bailando. ¿Dónde puede estar el puto arco? Sí, ¿no? Parece que están bailando. Están moviendo las manitas. Vamos. Están moviendo las manitas. Venía a cajitito. Corazón. La flecha no se gasta, pero creo igual. Así que va a ser más fácil. Son medio boludos, la verdad. Su inteligencia artificial es mucho peor que la de los demás bichos. Cada uno tiene su diferencia. Todos son iguales. Le pusieron inteligencia artificial mejor a los soldaditos. Los soldaditos son mucho más difíciles de pelear. ¡Wow! Estoy atrapado con tres babas. ¿Para qué? La península Adeste tiene un secreto. ¿Qué península? Me piso ver babitas. ¡Son unas babitas! ¡Una madre! No me dio una verga. Así que me dio el arco. ¿Qué península? Lo manda tan lejos que es difícil. Vamos para arriba. Parecen Paws. Parecen Paws. Es verdad. ¿Qué tenemos aquí? Viste como temblan. ¡No! ¡Puta madre! ¡Verga! ¡Ay, me lo chocó otra vez! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Verga! Tengo que pagar como cuatro veces. ¡Ah! ¡Ahí está! Algo que se supone que se consigue al principio lo consigue al final. Dios. Tenemos un arco. ¡Ay! ¡Gasta rupias! Cada flecha es una rupia. ¡Puta madre! ¡No, Landy! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo va, man? ¿Cuánto pegan? ¡Oh, Dios! ¡No me pegan una, carga! ¡Qué tiquito! ¿Pega lo mismo que la espada esta? ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Y te creíste que todo gratis iba a hacer! ¡Y yo dije las, las, las flechas! ¡Hasta la fechas! ¡Ya las flechas! ¡Ya las tengo! ¿Qué me puede costar? Bueno, ya sabemos con qué vamos a vencer al maldito voz ese ¿Cómo va todo, Andy? Comiendo ¿Lol? ¿Merendando? ¿O cenando muy temprano? Muy bien Lo que tenemos que hacer ahora es buscar los putos corazones escondidos A ver, ¿cómo me dicen esas panchas? ¡Lol! ¿Qué temprano para comer panchas? Uf, qué tarde, depende de cómo lo veas Pero, comida es comida Al fin ¿Cuántas horas tengo en este juego ya? Si este es el quinto stream Son diez horas ya O más Más de diez Bien Lo que vi en la wiki Es que hay que prender fuego a árboles Y destruir rucas con fuego Con bombas Como quince Puta madre, güey Se supone que es un juego corto Se supone Tranquilamente acá podría haber Algo Este es el mandito de cierto Práctima que se mueren de dos y no de una Como se queda dura Quieto, güey Adiós Ah, la flecha pega lo mismo que la espada Porque mejoramos la flecha Cuando mejoramos La espada Creo que fue así A ver Fuego Puta madre Le daña a cangrejo Concha su madre No, esta flama aguanta solamente un Una vez Nada Mucho que se Alguno de estos arbustitos se debe poder quemar Asmo había dicho Me acuerdo Que había arbustos que se quemaban Pero nunca nos pusimos en práctica ¿Por qué no se prenden fuego? ¿Por qué no se prenden fuego? Uno por uno Puta madre, güey No hay nada ¿Y si es del otro lado? Melmeli Dice Bueno, solo te faltan 999 arbustos Puta madre Encima Lo mejor sería Primero Conseguir la antorcha roja Que es la que te puede Deja usarlo infinitas veces Vamos a ¿Qué vamos a hacer? Buscar unas de piedras Las de piedras se destruyen con bombas Lo malo es que tengo 8 bombas Nada más ¿Y acá? No Mierda Piedras ¿Este está solito? No Piedras Estas piedras Parecen tener algún misterio Pero están muy al principio del juego Si están muy al principio No debe ser ¿O sí? No debe ser Puta madre Hijo de mierda Está muy al principio del juego ¿Eh? Solamente rupias Quiero un puto corazón La concha de tu madre Pasen caracoles Esas piedras Si Era exactamente en el medio No sé qué tanto sean de seguir patrones en este juego Ahora son caracoles marrones ¿Y Gary qué es? ¿Y Gary qué es? ¿Y vos qué me vendés? Así que hay que guardar rupias Para usar las flechas No vamos a poder comprar más medicina Ah, lo mató de casualidad ¿Eres un cracker? Sobre O sea Tres arbustos verdes En medio de對了 Más Te doy Tres arbustos verdes Estos marrones, se hace sospechoso. ¡Mierda! Cuidadito. ¿Y si le toco la flautita? ¿Qué pasa? Me. ¡Qué madre! Quiero dos corazones. Con dos corazones podemos conseguir la mejor espada. Y nos va a facilitar el juego. ¿Y si acá tocamos la flautita? Melmely. Dice. Los demás están secos y vos queriendo quemar los únicos... ¡Ah, la verga! Los tres verdes que había. ¡Sequelago! ¡Sequelago! ¡Lol! Los siete. Imaginemos que quemar los únicos... Sequel. Es la siete. Técnicamente tendría que ser más difícil que la otra. ¡Ah, demonios! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Me pegan poco. ¡Qué bichos de mierda! ¡Puta madre! Me regalaron bombas cuando ya tengo... Alcachofamán. ¡Ah, en la siete estaba la antorcha! Los niños africanes se podrían haber tomado agua de ese lago Ya estoy abriendo Twitter Melmeli Dice Rubiogo, serías como el destructor en el juego, ¿no? Estás quemando arbustos y secando lagos Puta madre ¿Por qué hay murcilaguitos de los débiles acá? Nada va Moverse A ver ¿Qué? ¿Qué verga es eso? ¿Y se está multiplicando? Esto tiene una pinta de... ¿Qué verga es esa cosa? El destructor de lagos Qué apodo extraño, ¿no? ¿Y si le damos con magia? Hace daño y con espadadosos a la espada también hace daño entonces no era tan fuerte por qué me regalan tantas bombas algo me dice que voy a necesitar bombas en este nivel tengo una leve sospecha nadita acá me sirve la varita mágica y Nice. Verga. Puta madre. Estas tiran el boom para mágico. De hecho yo me enteré que había más objetos gracias al... Cuando dejaste el juego abierto sin iniciar la partida te dice que objetos hay. Y ahí es cuando dije... Sospechoso que me falten tantas cosas. El frío, el calor, el verano musculares. El calor, el calor. Tenés que relajar músculos con calor. Este tiene toda la pinta de que se usa el arco. ¿O no? ¿Bombas? ¿Qué? Ah, no. Era con la música. El frío adormece. Quieto, verga. Puta madre. Son muchas... Plamitas de mierda. Y más bombas. ¡Pero ya tengo! ¿A qué tantas bombas? ¡Ah! ¡Esqueletitas! Hablando de que no aparecían más. Hablando de que no aparecían más. Acá debe haber que usar la bomba. No. Quiere una torcha infinita. ¡La concha de su madre! No te crias. Yo he usado... No bolsa de agua caliente. Acá tenemos... Las... ¿Verdad? La hueá esta... No es bolsa de agua caliente. Es bolsa que calienta. Ponele. Es diferente. Perdón. Ajá. Ok. Hay un secreto en la punta de la nariz. ¿Qué te pasa? ¿Qué nariz? Concha de madre. ¿Qué nariz? ¿Me está diciendo al igual? Concha de madre. ¿Hay que se mete el microondas? No. Eléctrica. Almohadilla eléctrica. Esa verga. Almohadilla eléctrica. Así se lleva. Mi mamá tiene como dos o tres. Porque siempre anda con dolores musculares. Ah está. Al fin. Queletitos. Oye. Ese es pecio zarpado. Qué. Qué bueno. Qué bueno que tenga dolores musculares. Ah tiene la brújula. Chito. A ver acá. por algo me dan tantas bombas demonios me sorprende que las bombas no te hagan daño eso fue lo primero que pensé con el juego aca es muy utile bien que la concha su madre no me acuerdo una vez una que tiene como 4 como unas semillas que me dijeron que era buena para la cervical pero se la di a mi abu ah semillas? mira vos otra vez ustedes otra vez ustedes otra vez ustedes no te quiero ni ver la conches madre por eso me daban bombas se calienta el microondas si se que hay unas que se calienta en el microondas el boomerang dio una vuelta zarpada mas bombas ok entonces si pero son dificiles este bicho de mierda no se que tiene no se sentía como semillas como se llama? no mierda a ver ponerle una bomba al frente y matarlo pero la concha os quemier mis bombas no? para que la? no es la concha veniii hacia aca No puse la bomba, apreté y no la puse Nice Hola King, bienvenido ¿Cómo van las weas? Apuesto que deseas tener más bombas ¡Oh! ¡El máximo deduce! ¡Qué buen ser humano! ¡Pero me costó 100! ¡La concha de su madre! ¿Cómo van las weas? El máximo era 8 antes, ¿no? La varita mágica está buena, tiene utilidad Es mejor que el boomerang El boomerang sirve para mantenerlos fijos Pero no hace daño Así puedo atacar de lejos Sin que me jodan Hola Seba, bienvenido ¿Qué de mierda te doy? ¿Qué pasó? Me dejó seco Me costó 100 ¡Mierda! ¿Por qué voy a matar a este bicho? ¡La madre! ¿Qué verga? ¿Qué verga? Ah, no eran bombas ¡Era la música! ¿Por qué sigo cagándole así? ¡Ay! No, wey Se multiplicó ¡Mierda! 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 la tenía quieto quieto mierda eso y no me dieron nada para que lo maté ¿se me derro el link? ¿que? ¿amigo? ay mirá que buen emotes o sea tenés amigos gays es lo que está diciendo ver a mi mejor amigo darse besos con la que me gusta ah la verga la escribió para el orto no man eso es una verga ya dije tiene amigos gays es normal pero por qué lo dice así gruñido y gruñido ¿que? 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 ¿no me deja pasar? ¿Por qué no me deja pasar? Así que no sabe escribir, la verdad que sí, no me escribió nada que ver ¿Qué onda este? ¿Qué crees? ¿Quieres fuego? ¿Qué? ¿Qué verga quiere? No sé, pero Rocky ya no tengo Me había olvidado que teníamos la varita mágica, la hubiera usado cuando estábamos explorando ¿Es algo? ¿Es algo? ¡Concha tu madre! Qué bueno, no sé si pinta de ser un mono Puta madre Me quedé sin bombas Y no tenemos mapa Puta madre No, eso no era ¿Qué le va a ganar? Puta madre ¡Ahí está! ¡Ven acá! ¡No te vayas! ¡No! ¡No, se fue! Puta madre Es bastante fácil esta mazmor Ya hemos estado acá, ¿no? Oh no ¿No qué? Ah, la hadita Ya va a aparecer otra Dan bastantes monedas estos huesudos Y lo bueno es que también tenemos bombas Ya he estado acá ¿Qué había acá? ¿Cómo? Se me murió el mine Que no me siento Fue miedo Es que de repente todo Se puso el oro De repente la que me gusta Además Tengo que mientras ella Me gustara Jamás saldría con ella ¡Ah! Qué paja, man Qué paja Esas cosas pasan ¿Qué hubieras hecho vos en ese lugar? Porque es fácil Enojarse con los demás Pero Uno podría ¿No podrías haber hecho Diferente las cosas? ¡Ahí está! ¡Sí! Magia Me muerto de risa ¿Por qué? ¡Guay! ¡Qué rápido que tira magia! ¡Alta spam! Creo que Se re... Tiene ese lugar Sabría que mejor a mí me gustó No, ya sabría que me gustó ¿Y si a vos te gusta? ¿Y si a los dos le gusta a la misma chica? Me acercó y se fue ¡Ahí! ¡Por el emote! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Lo habrá hecho a propósito? Tal vez Meli es media turbi No lo sabemos Primero están los amigos Interesante Es fácil decirlo Cuando no te pasa También Escucha tu madre ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Déjame pasar! ¿Por qué no me dejas pasar? ¿Para? Tal vez Tal vez Standard Sebas Tiene razón No, no es siempre Me pasó en primaria Y se lo dejé venido ¿Por qué se lo dejaste a tu amigo? Bueno, ya aprendiste Nunca confíes en nadie ¡La concha tu madre! ¿No te gusta la música? ¿En primaria? ¿En primaria la gente Tiene parejas? ¡Arre! No sé Para dónde hay que ir Necesitamos más bombas ¡Empegué mis fugas Así que quito Adelante Nice ¿El del mundial? Cuando el chico Teníamos el El de Shimon el de dragon ball, tengo todavía las aulas de dragon ball guardadas, de figuritas todo el mundo con ese álbum para donde hay que ir, vamos para acá otra vez dragones puta madre, no es acá? qué? carajos? qué le pasa acá chofa? ya ha explotado acá quiero el puta mapa no, que dejó la trama encima la cachofa no sabe mucho ingles así qué verga querés? concha de tu madre dos mil pesos por el álbum y mi mamá lo consiguió 800 y como lo consiguió 800? fue el mercado negro de álbums? agarre quiero el mapa, así me voy a poder ubicar mejor en qué gastas platamelian? si podés gastar otra vez ustedes bueno tenés? no, a mí no me interesa acá no vine a mí no me interesa el fútbol ¿tendría álbum de otras cosas? de hecho no, ya no tendría álbum de nada no sé los álbums son como el Genshin Impact es como gastar plata por el azar y yo ya no gasto plata por el azar por eso no ponía plata en el Genshin, prácticamente lo sacó de la YPF ¿qué? denme bomba sucio, esqueletos qué madre golosinas sí, pero las golosinas se van o sea, te las comes y ya no existen ¿en qué podrías gastar? entretenimientos tiene que ser entretenimiento lo que quiero decir que no sea comprarse un juego por favor, es medio básico eso o sea, todos lo hacemos no sé no sé no sé no sé no sé hace bastante fácil las cosas la varita mágica o no juego es que no juego no me gusta el fútbol me mostro en los álbums ¿ah, sí? ¿eh? el secreto en la punta ¡sí! ya me dijo eso ¿qué mierda significa eso? ¿tendrá algo que ver con el tipo ese? ¿con el que no me quiere dejar pasar? te voy a recomendar un juego en Steam ¿qué tipo de juegos te gustan? yo me compré el Octopath Traveler ¿siguen descuento? déjame ver hoy es 26 sí, sigue en descuento está al 50% de descuento toquen la nariz a la garuña ¿y cómo se le tocó la nariz? ¿cómo se FPCa? denme una maldita bomba y depende si te gustan los roblex si te gustan los roblex si te gustan los roblex, sí ¡ah! espera ah no, ese era estándar que te gustaba el Isaac, ¿no? yo me confundo aventura y zombies cuate... los zombies se comieron a mis vecinos de Sega arre creo que vamos a salir y vamos a comprar bombas ¡eh! y volvió a crecer el lago ¡magia! vieron tanto que se quejaban de... ahogué... destruí el lago concha ¿para qué quiero esa dita? ¿cuántos lejos? jajaja jajaja ¿otra dita más? solo aparecen porque tengo toda la vida mel mely dite ya no lo sé que jajajaja vamos a comprar bombas así nos dan 12 de una jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajajaja hijo de puta jajajaja ¿vos vendes bombas? ¡vos no vendes bombas! ah, ahí lo atraviesa me sorprende como naturalizaron tan... tanto las bombas porque es como... hoy en día ya las bombas no están bien vistas imagínate... ¿qué harían en Estados Unidos si el Zelda saliera ahora? ¿lo van a censurar? ¿qué va a poner a vez de bombas el personaje? no sé quiero pasar esa melita mazmorra pero... ¿qué onda con la nariz? ¿quién me va a poner la nariz? ¿qué onda con 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 la nariz? dice... en Estados Unidos no lo censuran en Alemania capaz vamos... maldito mapa y al menos me creara un camino es una verdad que solo se puede usar una vez que clase de llamachota es que la podes usar una sola vez es muy buen juego ya lo viste cuando lo estremeaba yo supongo porque hay una cueva acá no la recuerdo yo no recuerdo esta cueva que había está hosteando el canal con cero viewers muchas gracias bienvenido gracias por el hosteguito después de una hora así me lo saco encima un poco de los forros y donde verga está al fin bombas un auto puta madre qué paja bien es que es una basera toda llena de arboles pero eso es dedicarle tiempo es un juego que requiere tiempo a ver más bombas gracias alguno de estos lugares no concha su madre se murió apareció justo pobrecita se me cae el frambo el título stream debería ser buscando lugares escondidos corazon toma el que quieras pero qué onda con la poción pero qué onda con la poción me viste me quedé sin bombas me quedé sin bombas verga quieto bicho eso ahora está viendo el miss fortune creo que ya se terminó el descuento bueno necesitamos un corazón más vendeme bombas eh no hay nada no hay nada huevo están re locos estos bichos esto fue porque ponían tantas aditas no se pueden matar y ese se entierra y sale una y otra vez con la nariz qué puede ser el art lo reyeron hace mucho tiempo qué útil y que es que la bonita mágica puta madre éste no vendía bombas y por qué no juegas el arc tiene toda la pinta de que acá podría haber una de esas entradas bombas no bombas a ver qué es para jugar de avales yo tengo cuatro tenés una pc viejita está viejita la wea esto también tiene pinta de necesito bombas que había acá mierda me choqué con el coso bombas me vende las cuatro o las doce yo pensé que me vendía todas bueno no estoy gastando en nada los rupios es una netbook tiene cuatro ramos podría tener dos podría ser peor acá también tiene pinta mañas no eso no es magia dar lo malo son los fugazos tiene mucha voz mierda pero la avanza gracias el atlas o el atlas nice págame para reparar la puerta qué hijo de puta mel meli dices te robó jaja qué hijo de mierda dice y sin fierro alcachofa ya no hay nada dice básicamente fue un escameado put no puede ser man no puede ser hijo de puta puta madre ay dole king escucha su madre no puede ser dime que me gasté plata en las bombas oh no que no si hago otra vez lo mismo es un secreto para todos 30 me encanta me encanta me encanta me encanta prácticamente hay una cosa escondida en cada mapa es lo que te están diciendo ¿cómo se hace FPCA? ¿tú tú 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 tú? oh niño esto es bien caro ¿por qué me vende un corazón? hijo de puta ¿qué onda con esa carne? un corazón de mierda me vende y el escudo no está más barato acá ¿cómo puede tener tantas cosas en un juego tan viejo? ah no demonios ¿por qué se FPCA? ¿qué onda? es muy pesado con 16 de ram no es suficiente necesitamos más 16 gente 32 de ram para jugar al Zelda está mal optimizado eso eso me va a ayudar dame curación está mal optimizado puta madre ¿qué habrá acá? tenemos 4 bombas para ver igual los otros lugares parecen irregulares eso nice el único que me lo parece irregular pero no tengo plata hijo de puta ¿por qué? me quito 20 rupios ¿por qué viven en puertas de montaña? no puedes tirar bombas ¿por qué sí? porque ya alguien te quiere tengo fila con el cajero de Santander habíamos hablado de eso la otra vez ¿no? demonios ya me quedé sin bombas yo me quedé sin bombas a mi de shock yo me quedé sin bombas el tono ¿no pasa si de acuerdo de BMW mi . es dinero es dinero para la caja lo opıll la que te ea desl en el galicia me hicieron hacer fila igual, ya veo que no hacía falta y me cagaron, ya estoy casi muerdo dame una hadita y bombas puta madre, no, eso no, acá claramente hay algo o sea en estos dos lugares tiene toda la repinta de que hay algo ¿cómo esperaban que la gente se dé cuenta de esto? para el cajero para Tuti tenemos un filo de cajeros para los que no se inviten para los cajeros una cosa es el cajero y otra cosa es la caja es diferente, cajero y caja yo te estoy hablando de la caja no, la caja no, piedras verga necesito más bombas creo que cuando les pega se reinicia su su ataque, por lo tanto dejan de atacar en la caja en la caja es donde consultas cosas en el cajero es donde sacas plata igual en la caja también puedes sacar plata pero la gente usa el caja pero la gente usa el cajero porque es medio filo y es más rápido dame una bomba concha tu madre pensé que yo tenía que ir a la quinta mazmorra y me fui por las ramas rompiendo puertas la madre está lleno de lugares que se pueden explotar acá que hay aquí más bombas como voy a comprar me voy a gastar toda la plata en bombas así si destruyo puertas no me pueden quitar la plata no me van a poder sacar plata porque ya no va a haber arre quien te va a apagar tu puerta robar la bomba descubriendo algunos secretos si es verdad vamos a poner acá por favor que no me quiera cobrar la puerta no tengo plata vamos a jugar con el dinero pero no tengo este es para jugar al azar es un casino mira donde tiene escondido el casino el desgraciado no se puede ver algo acá tiene toda la pinta de que en algún lado tiene que ver algo acá no se puede ver melmeli dice te va a poner en el veraz si no puede cobrarte puta madre esto tiene toda la pinta de que hay algo o sea pero no hay ningún lugar recto en los lugares rectos suelen estar las entradas por qué hay una flecha hay una flecha no sé no sé we sospechoso pero no me quiero que están todas las bombas en un solo lugar quieto bicho ahhh no me dio corazón no me dio corazón un amigo le compró cigarrillos a otro amigo que tiene raro en mis épocas no te obligaban a ser mayor edad yo nunca fumé igual me gustan mis pulmones me gustan mis pulmones esto tiene toda la pinta o sea WTF eh que? 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 no puede ser uy dios es la mazmorra 9 puta madre yo compro cigarrillos a la 14 dios wey que es esa música puta madre wey a ver lo haremos un rato que? aquel que no tenga el triforce no entrará mucha su madre puta madre ahhh no ya sabemos dónde está la novena que había acá? pociones pociones bueno tenemos pociones justo al lado de la de la wea parece que no quito mi obra no el señor me preguntó si lo podía comprar a mí le dije que en el pastel el único que vendió me compraba tres como tres esta era la dos vamos a la quinta y a la verde nomás pero solo tengo cuatro flechas tengo cuatro rupias supongo que conseguiré rupias en el camino no puta madre hijo de puta 10 centavos? dos cigarrillos? mira donde no esta que va a estar ahí 10 centavos de cigarros de cigarros de cigarros de cigarros de cigarros de cigarros no? sueltos ah mira que forma de incentivar fumar ah esta es la que estaba en el laberinto otra vez a la 1 puta madre puta madre mandame a las 5 puta madre puta madre paquete de $200 paquete de $200 $400 mejor mi mu mu esta bien que sea caro así la gente no va a gastar menos igualmente no ojalá funcionara así pero no no funcíne así no me lleva a la quinta será que sólo me lleva a las que ya pasé creo que había resuelto eso vamos a la quinta manualmente no saben si guerrillos sí sí y por eso dije ojalá funcionara así que 10 mil pesos ya no es tanta plata no sabes cuánto gasta tu tío en cigarrillas eso me sorprende más la gente que fuma puede no comer pero lo escuchas va a tener sido así ajá pues eso piensa en la gente adicta a la heroína por ejemplo la gente que es adicta va a a consumir su adicción sea lo que sea va a robar si es necesario por qué me dijo pelado tenía que ser por qué pelado no 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 sí no Son interesantes. De tanto fumar se le cayó el pelo. Puta madre. Los opioides son un tipo de droga. El opio es uno de los opioides. ¿Cómo que quemaste un campo de opio? ¿Cómo que quemaste un campo de opio? ¿Cómo estás en contacto con un campo de opio primero que todo? A ver, apuesten. ¿Dónde verga está? Si es una tienda, tal vez pueda comprar algo. No puedo más porque ya compré. Ya tengo. Vamos a estar. Y lo quemó para eliminar las pruebas. Las pruebas. ¿Aca? Vamos a probar. ¡Ay! Me asusté. No, 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 no. Bueno, sí. Pero uso el campo de la mafia y no la competencia. Pues así funciona la mafia. estaba concentrado en el juego me olvido que hay sonidos hay un patrón cerca de las mazmorras siempre hay un lugar que te vende cosas pero está escondido otra madre tenemos la antorcha de más esto sería mucho más fácil y apuesta lo que quiera que está en la parte de arriba no bueno dale vamos a una hora y media ya me rindo cuando tenga la mejor ahi volvemos ya no necesito estar full vida we como era esto abajo abajo arriba izquierda arriba izquierda abajo izquierda abajo izquierda izquierda de que hay algo pero esto se usa con bombas y no quiero gastar con bombas vamos a la quinta mazmorra y después seguimos explorando sé que la espadita mejorada está en una de estas tumbas lo malo es que cada vez que tocas un esponio un fantasma eso es un problema a ver probemos acá probemos acá ¿dónde puede ser? acá verga acá 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 váyanse a cagar muy larga bien ¿qué era acá? a ver ya no me acuerdo ahí está la sexta ¿qué pasa? Charlie me viene me viene me viene ¿lo puedo matar con flechas? ¿qué? ¿las flechas no le hacen nada? oh no no se muere no se muere apunta al ojo sí no estamos listo no te malo puta madre está la sexta no era la quinta la que teníamos que hacer la sexta ¿no? la quinta ya le hicimos o no ahí se acuerda si hicimos la quinta ya no me acuerdo yo le damos Claro. Me había muerto, ¿no? En estas partes. ¡Ay, no puedo pegar! Me voy a morir. Esa parte es mucho más difícil que todo el exterior del mundo. Hay que jugar con cabeza. ¡Puta madre! ¡Lo choqué! ¡Eli! ¡Qué verga! ¡Pero por qué me hubo! ¡Cualquiera! Tiene que salir un hada acá porque sin ella fue. Veinte días faltan. Esté con medio corazón. Bueno, estaba. ¡Muestra madre! El ataque de esos bichos pega en cualquier lado. Tiene más área de lo que parece. ¡No! Tenía que dejar que aparezcan. No, 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 ya. ¡No! ¡Ay! ¡Pero de madre! ¡Pero de madre! ¡Estas papas de mierda! ¡No! ¡Pero de mi cumple! ¡No se ni mi hermana se acuerda! ¡Este de mi cumple es como vos! De mi cumple no me acuerdo si alguien se acorda ¡Ah! ¡Yo soy Mario! ¡Pero de mi cumple! ¡Pero! Creo que nadie, ¿eh? Pero somos mi familia Es lo normal, ¿no? ¡Uy! ¡Soy tu hermano menor! ¡Pero de mi cumple! ¡No se ni las de mi cumple! ¡No se ni las de mi cumple! ¡Cabe! la puta madre me había tomado la mano la última vez hay más acuerdas y acachofa no volvió a hablar no bueno estos bichos que son inmunes a la magia es el julio creo que debería tomar una poción lo malo es que no tengo plata así que no podría comprar nuevas pociones puta madre ay dios está lleno de bichos es muy difícil esa parte es más difícil que todos los bosses juntos prácticamente los bosses son fáciles lo que es difícil son los bichos comunes es cuando vienen muchos no es que las ropias no se consiguen tan rápido la posición cuesta 68 me tenés que pasar cada vez esta parte mi hogar de mierda así Lo importante sería matar los naranjitas primero. ¡Hasta madre! ¡Spaunean en cualquier lado! A ver, vamos a necesitar una fase. 2 de julio. Ah, el cachofa no está escuchando por lo que veo. 2 de julio. No hubiera intentado adivinar. 2 de julio. 2 de julio. 3 de julio. 3 de julio. 2 de julio. 3 de julio. 3 de julio. 3 de julio. 3 de julio. 4 de julio. 4 de julio. 4 de julio. 5 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 de julio. ¿Por dónde era que había aquí? ya se me olvidó. ¿Por qué? Creo que era por abajo. ay dios la puta madre pero la cocha no se pudo hacer nada no se parece una gelatina dios me dio ganas de comerlos uno menos otro menos dame curación dios demonios lo que se me tiene que decir hábitos que no te dejaste emocionalmente jajajaj para nada el bícord es ¡Ah, Dios! ¡Esta mierda! No me deja pegar cuando me pega la cosa esa. ¡Dios! Me acostumbré a que estaba fácil explorando el mundo. ¿Eh? Hay un secreto donde las hadas no viven. ¡Ah, sí! Eso es para entrar a la séptima. ¿Acá muere? ¿Qué va a pasar por acá? ¿Por acá? ¡No, güey! No puede ser otra vez. Esta parte es horrible. ¡Ay! ¡Dios! ¡No se mueren! ¡Puta madre! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ay! No me acuerdo cómo era esta parte. Yo me acuerdo que lo había pasado más fácil la última vez. Encima no me acuerdo dónde venden curas. A ver, no nos alcanza para una poción más. Es que no se matan con bombas. Se supone que usar la espada. Pero tenés que estar a melee para eso. ¡No, no droplé una mierda! Encima no dan tantas rupias como para andar gastando en pociones. ¡No! ¡Puta madre! ¿Qué? Ya no... Ya no hay que matarlos. Pero una sola vez. No es eso. Melmeli. Dice... Melmeli. Llamemos a la Adita. Adita aparece. Pero la... Me puse... ¡Ah! ¡No lo dejaron pasar! No voy a estar por ciento de hoy. Tengo que saber dónde mierda hay que ir. Alcachotamán. Alcachotamán. Dice... Ahora sentís lo que yo siento en el enter de Gungeon. Ya he jugado estos juegos. O sea que es mi primera vez jugando así. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Creo que había que venir por acá y mover una piedra o algo así. Son inmunes a la magia. Ya me quedé sin bombas. No. Encima el boomerang no sirve para nada. Ay, me tocó esa mierda y no puedo pegar. Un momento de mierda. Si a mí no se pudiera dejar quieto. Es el peor enemigo de todos. Ay, al fin. Espero que no sea muy difícil, jefe. Espero que no pida bombas. Que no tenemos. No tenemos. Parece a Juanca. Ay, estos juegos requieren práctica. De verga la tiró. Bien, rupees. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos. La magia es buena. La magia es buena. El boomerang también. ¡Quítate quieto! Ahí está. No digo... No tengo presidencia, escoe. Escojo bien tranquilo. Bueno, acá estaba el jefe, un jefe creo que era Sí, este forro Que había que usar el arco, ¿no? ¡Ay! El puto arco, la concha de su madre Por eso no lo podía matar Fue tan simple Y tenemos los 12 corazones de mierda Ahora vamos a buscar Sé que en el cementerio está la mejora de la espada Ahora bien ¿Cuál? Olvídate que sepa cuál Vamos a probar uno por uno Son demasiados fantasmas Corre, güey Y si no hay que tocar y si hay que explotar o algo así ¡Eh! 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 ¡Déjeme! ¡Ah! ¡Sue de...! ¡Puta madre! Che, no pegan tanto, pego en medio Aprende a usarla y puedes tener esto ¡Wow! ¡Se ve re zarpada! ¡Miren qué buena que se ve! Güey, pero... Tardé tres golpes en matarlo igual Acá también hay pinta de que hay algo Tengo miedo, son demasiados Concha Puta madre, son muchos Creo que no les hace nada, me parece a mí ¿Qué? ¿Matas a uno y se mueren todos? ¿Qué? ¿Qué carajo? No hay nada acá Parece que no El boomerang atraviesa Ah, no les haces daño Probemos Uno por uno No hay nada No puede spawnear más Imagina la cantidad fantasma, ¿qué? Lo grité el fantasma Muchos animas No, solamente ahí había cosas Oh, los mata de una Verga Piga el doble No cargéaste el de tomar agua Espera, tengo sed Pero no puedo tomar agua con ese bicho dando vueltas ¿Cuántas saben las hibijitas del pelo? No sé, ¿un poco? Ay, Dios, qué dolor de huevos Mirá, se mueren de una Se mueren de una, güey Se mueren de una Vamos a la otra mazmorra Estaba por acá cerca Vamos a curarnos Vamos a ver si alguno da bombas Adiós Adiós Me sorprende que Melian no sepa ¿No compras sevillas? ¿Ese pelo corto? Ah, hace mucho que no compro, tal vez Tenemos una super espada, güey Pero su ataque sigue siendo exactamente el mismo Espera para que una pega Que tenga en área o algo, no sé Una verga Ahora bien ¿Qué onda con la nariz? ¿Qué onda con la nariz? ¿Por qué no se ha hablado de la nariz? Ah, mira Acá no probamos Si hay bomba No, no Pero es el mapbuster Deja No No Deja Deja ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué decís revisé con C? Dios mío, bueno ¿Dónde está la fucking flamita roja? Te revise ¿Dónde se muere de una? Se muere de una. ¿Por qué? Que me parezca... Que se muere de una. quédense quietos acá estaba el viejito creo el que me decía la nariz que verga puede significarlo de la nariz ah 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 puta madre, porque no hay nada cuando no te necesito ven acá, ah no, ya no necesito, tengo caso dropean muchos corazones estos ya me reí bien, que mierda quiere este? que le podemos dar? un flechazo en medio de la nariz no se me ocurre claramente, hay que ir por ahí no sé no sé que le gruñes, como asmo claro que no vemos más abajo que anillo? 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 que anillo minoran lingly май qué es esto y están las mazmorras las nuevas no encuentro donde verga está ahora vamos a buscar la antorcha roja que estaba en la séptima nivel 7 acá ahí no 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 es no te quiero ver ah ah donde verga está bueno ¿Dónde compranse? Mmm, Hungry Gorilla ¡Unexodo! ¡Están llegando! ¡Hangry Shaggy! ¡Fan, bláquenme! ¡Nos vemos! ¡Ay, la conche! ¡Quiere comida! ¡Quiere comida, el hijo de puta! ¡No puede ser! ¿Se acuerdan que vendían comida por cien? ¡Quiere comida! ¡Melmeli! ¡Ay, que no lo puedo matar! La carne de cien pesitos ¡Sí! ¡No tengo cien pesitos! ¡Ese es el problema! ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego de mierda! ¡Tres kilomerasas 1200! ¡Necesitamos 19 berruques más! Yo sabía que debía comprar Esa maldita carne Con el link lo vi Dice Desde cuando Link puede usar el Zeta valido ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es verdad? Usa el Saguarudo ¡Saguardo! Bueno, vamos a buscar la puta carne ¿Y dónde verga venden la carne? ¿Ya se me olvidó? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué yo no? El mundo ¡Guau! ¡No creo que se murió de uno! ¡Ero un chino! ¡No! ¡Puta madre! ¿La magia ahora mismo daño que la espada? ¿Ese se murió solo? ¡Ese se murió solo! No, la espada pega más, ¿sabes? Ahora la espada pega más que la espada, que la magia Melmeli Dice Envistes más vueltas descubriendo puertas ¡Sí! ¡No me acuerdo! ¡Puta madre! Vamos a matar a ese forro ¿Por qué? Para más placer ¡Ja! ¡Hijo puta! ¿Vos no vendes carne? Increíble que estemos buscando carne ¡Puta madre! Vende bombas Acá había Bien, mata de una Melmeli Dice Estoy de acuerdo que era una puerta en donde no te robó ningún viejo Solo eso, jaja ¡Este me vendía carne en descuento! Me vendía carne en descuento Hay que aprovechar los descuentos En... Encontramos la carne en descuento Melmeli El otro lo tenía 7 Dice Día de suerte ¡No me acordaba que se vendía carne! ¡Hijo de puta! Tenemos que... Melmeli Dice No uno huye ito Y en descuento encima No nos alcanzaba para la otra ¡Qué bicho de mierda! Listo ya usé todos los espacios de la inventaria nos vamos a la verga nos vamos a la verga como se laguea me muero como se laguea uy dios era acá, no? no, no era acá melmeli dice alimentar al rullito puta madre gruñe porque tiene hambre que mierda me hubiera pensado eso si que no tenemos que matar a estos bichos vamos a verga ah, no era acá melmeli dice podemos decir que alimentaras a asmo asmo y el venidor que será de asmo esta es la 7 encontramos la 9 pero nos faltan la 8 voy a ganar ese mierda el ataque a México pega más ancho tiene más ancho la espadita es más finita la mamora la otra mamora era mucho más difícil que esta en las 6 me hacían mierda esos maguitos de mierda acá hay tipos con boomerangs y en las 6 había tipos con magia toma tu mierda que mierda que mierda qué 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 que carajos el mapita Los siguientes celdas serán igual de difíciles. ¡Para! ¡Ladita! Bien. ¿Serán igual de difíciles los siguientes celdas? Son bastante... Está bastante jodida la wea, eh. A ver... Un estándar bastante alto, el 2 es horrible. ¿Voy a decir que lo juegue el 2? ¿Qué tiene que ver con Zelda eso? En dificultad... ¡¡P*** madre! Con mucho de mierda. ¡Corazón! 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 Hijo de p***. Está lleno de hadas Para abajo ya No, tenemos que ir para abajo Acá Mierda, no me deja En serio, esta es la sala Más complicada Está lleno de gestión boomerangs O sea, me puedo cubrir con el escudo A esos boomerangs Mierda No, bomba no era Eh, como se me cae Güey, se acaba de acelerar el juego O me parece a mí Estaba re loco tirando magia Tirar magia acelera ¿Para dónde vamos? ¿Para abajo? ¿Derecha? ¿Qué? Me quedé sin bombas Me parece que no oye nada ¿Eh? ¿Qué? A ver, otra vez no No tengo bombas No tengo bombas Y lo sé para unir No te vi los de los 10K Ya pasamos de esta parte Pero vamos a buscar bombas Es relajante esta mazmorra La 6 era demasiado estresante ¿Será que pone una mazmorra difícil? Una fácil, una difícil, una fácil Para que estés relajante Eso sí, nice ¿Qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos? Uh, plata Nice Yo no sé para qué quiero plata Dragoncitos Otra vez Otra vez ¿Qué? Utilando la magia También agarra las cosas ¿Qué más? ¿Tú quieres? Eso ¿Eh? Ay, tienes que matar a todos Sí o sí Una vela Una vela Vamos a incendiar el bosque Tenemos una vela roja Y no sé qué voy a hacer Con la vela roja Pero bueno No, al menos ahora Debe tener una mecánica de fuego Supongo El siguiente jefe A ver, probemos la velita A ver, probemos la velita Eh, ¿qué tiene que ver una vela con la nariz? A verga, me acabo de pegar solo Me dio bombas Me dio bombas Bueno, algo sé Porque si la vela es perfumada Porque si la vela es perfumada siente el olor No se muere No se muere Mucho de mierda Me está pegando Che, no se muere Creo que es mejor darle espadazo Si fue Me quitó mucha vida Bonadita Bonadita ¿Ves? ¿Otra vez? No le hace nada la vela No sé ni para qué los voy a matar La verdad ¿Para qué? No hay nada acá ¿Para qué los voy a matar? Me asusté ¿Qué? ¿Qué mierda con esa mano? Mira vos Mira vos Ah, vos no te voy a matar Vete a la vela Hola, Joaquín Vamos a probar A ver A ver El jefe debería estar justo acá abajo ¿O no? Ok ¿Para dónde hay que ir entonces? ¿Qué es esto? Venga, cabicho ¡Ah, Dios! Solo en café me gusta O en chocolatados o maní Pero leche sola no ¡Mmm! ¡Muy, cabadita! Y una cabija Ché, que verga Nos falta explorar todos abajo. Otra adita más. Lleven las aditas con estos bichos. ¿Aca? ¿Aca? No. ¿Y acá? Un poco. Mi agua empieza a... agua. Me sabe agua. ¿Cómo? ¿Leche con agua? ¿Qué? Me pasó un videodiscope, se lo quieren ver recién. Cuando termines fue otro día. ¿Lo pusiste de reacciones? Algo me dice que vamos a tener que matar esos bichos de mierda. Nooo, Maos, puta madre. Bueno, así cualquiera odia la leche. Dios. ¿Cómo verga hay que ir allá? ¿Acá no habrá algo más? Creo que no. ¿Pompas? Otra adita. Tienen un spawn de aditas muy alto los bichos al matarlas. Un drop. ¡No! Alcachofa man. A ver qué buscas. ¡El camino! No sé por dónde ir. No sé por dónde ir. La verdad que ni siquiera me preocupo por esquivar porque estos bichos dropean aditas como... ...fueron, no sé, centavos. Corazones, dan de todo. Puti, merda, esto. ¿Acá? ¿Acá no puede ser que haya nada? ¡Ay, pero ya no tengo bombas! Tal vez sí tenga que matar a los bichos de mierda esos. Tal vez haya que matar a estos. Lo raro es este lugar. Acá no hay nada. Alcachofa man. Dice. Por abajo de la sala secreta de la vela, no puedes poner una bomba. No probé. Este lugar es rarísimo. No puede ser que no sea nada. Melmeli. Dice. Bueno, lo único que no me dolía era la cabeza. Y me la acabo de romper contra la mesa. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? No hay nada. No hay nada. No puede ser. Llegamos dos horas y media casi. ¿Por qué? Vamos a buscar bombas y matamos a los tres rinocerontes. Y si no aparece nada. Y si no hay nada. Lo dejamos ahí. Melmeli. Dice. Estoy acostada en el Silan y hay un escritorio al lado. Quise acomodar la almohada y pum con la punta. Dios mío. Atropean más adictas que guapas estas. Hablando. Ven. Está lleno de corazones. Pero no me da nada. Chuta. Me rompí eso. ¿Quién dropea? Bombas. Tenemos 38 rupias de tener que matar a estas miembros. Melmeli. Dice. Terrible. Ahora estoy con calor en las piernas y hielo en la cabeza. Caja. Ah. ¿Te golpeaste tan fuerte para ponerte hielo? Dios. El hielo sirve en los maritones, por ejemplo. Acá tiene toda la pinta de bomba, ¿no? O sea, es el camino correcto. Ahí está, bombas. ¿Qué tiene que ser por ahí? O sea, es el camino. Ahí está el puto jefe. Me dice pelota. No, güey. ¿Por qué? Le fue un cabezazo. No fue un golpe. Fue un cabezazo. ¿Aca? ¿Tal vez? Concha su madre. Lo bueno es que con dos bombas no derrotamos a los dinoselantes. Necesitamos mes. Más bombas. Melmeli. Dice. Y hambre ocupado y yo que me río. Y me dice. De verdad te distes fuerte. Dios. Jaja. ¿Tienes alguna marca? A los sumos un chichón te va a salir. No debería pasar más nada. Dame bombas. Puta madre. ¿Por qué? Estoy cansado. Pero quiero saber cómo que verga ahí al final. Estoy loca. ¿Por qué? No me da nada. Concha su madre. No chiqueletada. ¿No tomaste tu café hoy? ¿Por qué explotaron todos? Otra adita. Dios. Increíble. Tienen una spawn de aditas impresionante estos. Eso te dice que cada bicho tiene un drop diferente de diferentes cosas. Los arqueros suelen dejar bombas. Por lo que ve. Los del boomerang dan culas. Y después no sé. Habría que ver. Pero denme bombas también. Concha su madre. Jajaja. Habría que matar 100 de cada bicho para saber cuál es el drop. Aproximado. ¿Otra más? No te va a ver. Hay un secreto en la punta de la nariz. ¿Qué nariz? ¿Se refirió a la forma del mapa? No me suena a la forma de nariz. Todo porque me ríe mucho. Dios. ¿Esto también dropean hadas? ¿Cómo puede ser que dropean más hadas que bombas? ¿Qué es la mazmorra a uno o qué? ¿Te dan hadas para que no te mueras? Debe ser un error de diseño. Vamos a salir y voy a entrar. No, mejor no. Ya luego debo entrar. Espero. Vamos a ver. ¿Sí, no? Debe ser más fácil. De lo que parece. Pero no sé qué se lo voy a comer más. Verán se mierda. Ahí dropeen bombas. No va haditas. ¡La concha! ¡Tu madre le dejen de dar haditas! Nunca me había quejado que me den hadas. ¿No puedo tener más vida que esto con tantas hadas? ¿Dónde hay enemigos que drepan bombas? Corazones ¡Al fin! Los rojos dan bombas y los azules dan hadas Con seis bombas tenemos que derrotar a los rinos Una bomba al frente y una espada azul ¿O podríamos probar las llamitas? ¿Las llamitas? Ahora sí dan un hadito para curarlo Ahora no van a dropear Alcachofa man Dice En los celdas más recientes a las hadas se las puede poner en la cumhardigo en un frasco Y las usa si te curan Es como comprar la poción La poción es lo que hace el hadita Acabas que decís vos Bueno, enséñalo Ay, perdí una rufla Creo que me hace malo la vista este juego Alcachofa man Dice En este caso El frasco con el hada ya está lleno No, me pegó Demonias Bien Vamos a ver Vamos juega Bombitas Bien usadas La concha de su madre Si comieras dos No puede ser ¿Me quedan dos? No puede ser Encima no Se acercó Como odio a estos bichos de mierda Están hechos para romper las bolas nomás Porque son fáciles Uy, lo maté y me dio bombas Uy, hay que tener un timing Si, lo maté a dos, ¿no? ¿En serio? Ay, esas pelotas de mierda Necesitamos una más ¿Qué? ¿Se murió? ¿Pero por qué se murió? ¿Dónde se puede mover esto? Esto, esto, esto Pero, 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 pero Pero, 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 pero No entiendo Melmeli Dice Se atragantó con la bomba y un murió Y no hay nada acá Dice Graba Eh, si, ahí va No puede ser ¿Para qué lo maté? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a hacer lo que dijo Alcachof ¿Pero podría probar acá? No creo que sea como dijo él Pero tampoco es así Ah, voy a buscar Juego de mierda Uy, concha su madre Ya me enojé Ya buscábamos, 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 buscábamos No puede ser, man Alcachofa, man Dice Busca en el mapa En la parte a la izquierda del todo Creo que hay un lugar para poner bomba Este video tiene 300.000 visualizaciones Wow En la wiki te ponen un video para Para orientarte ¿Y ahora qué? ¿Qué hizo? No hizo nada En el lugar final no hizo nada ¿Eh? ¿Qué carajos? ¿Qué te está haciendo? Cuy, cuy, pichas su madre Tengo que lo parió Quinta madre Juego de mierda Juego de mierda ¿Por qué no se me ocurre hacer eso? Todo por pensar en que todo se soluciona explotando Arro Estas todas las bombas Espero que no necesite bomba después O sea, esto tiene una pinta de que hay algo Tengo poca vida Tenemos poca vida Tenemos la mitad Espero que no pida Mucha mano Da una mitad Una mitad Acá necesitamos una bomba Toma la bomba Toma la bomba Se instaló como un mes El Sims de Zelda Los esclaviza a todos los Sims ¿Cómo los esclaviza? ¡Ah, le verga! Un dragón La magia le hace daño Uh, matado a este dragón ya antes La magia le hace daño ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo, güey? ¿Ese es el jefe? ¡Ese es el jefe! Se murió de tres golpes Las gelatinas tienen más vida Las gelatinas tienen más vida Que un dragón Esos maguitos de mierda Son más fuertes Que el dragón de mierda Hacer tareas Y no es para eso Que está el Sims Concha de la luna No puede ser No me voy a ir Hasta haber probado algo Nos falta una sola más morra Ahora podemos incendiar Cosas Me incendio a mí mismo ¿Vamos a incendiar? ¿Habrá algo, no? No lo sé Pero ahora puedo incendiar No lo sé No, no lo sé Ya no puedo Ya no puedo Se laggió No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Se lo veló por si Ya saben que a mi me gustan incendiar cosas. Así que hay cosas en algún lugar y vamos a encontrarlo, por las buenas o por las malas. Está bueno esto, me gusta. Acá ya estuve? Un celioclip! Tenemos 3 bombas, donde las podemos usar? Un poco de análisis. Creo que hay una universidad. Oh mira, bueno. ¿Qué universidad? Vamos, verga No encontramos nada hasta ahora No puede ser Se supone que había cosas escondidas Se puso en el medio del fuego Pobre bicho idiota Pero tira ¿Se movió? No hay nada, güey ¿Será que no hay tantos como con lo de las rocas? Las rocas había bastantes Y decían Págame por destruir mi puerta Esto tiene pinta de que algo debe haber Algo tiene que haber Hasta encontrar una No me voy a ir ¿Esa es privada? No hay nada, mucha plata Ya no sale Extinguí la flamita No me deja No me deja No intento por ver No hay nada No puede ser Tenía toda la pinta de que había algo acá No hay nada No hay nada ¡Papaguita! ¡Papaguita! ¡Nada! ¡Bombas! ¡No hay nada! ¡Papaguita! 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 ¿La flecha? ¡Papaguita! Explota el caracol ¡Ya intenté! ¡Le estoy haciendo todo lo que puedo y no funciona! ¡¡Mierda! ¿Acá habrá algo? No, no hace nada, ese caracol está ahí, no hace nada, es decorativo el caracol de mierda. Estos están defendiendo algo, arre. Bombas. Otro corazón. Tiene que haber algo acá. Viene alguna de estas mierdas. No, 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 mierda. No. 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 ¿Pero por qué? ¿Para qué te dicen que puedes incendiar cosas y no se incendia nada? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Será? Lo estoy haciendo pero estarás igual. Lo bueno es que es rápido y no se gasta como en las bombas. Ya no tira. A veces se buguea y no tira más. algo que puedes超arte y no son interest . ¡THE D centered donc! Acá no había. Acá había otra cosa. Pero acá también había algo. No, pero era moviendo estas mierdas. Creo que si movías esto... ¿Que había? ¡Ay! Mirá lo dejo que aparece. A ver acá. ¡Mierda! ¡Uy! ¡A la bomba el bicho! Y me dan nuevas bombas. Están fomentando las ganas de destruir. Nada, wey. ¡Mierda! ¡Más bombas! Excelente. ¿Aca? ¿Aca? Estropean muchas bombas. Ok. Este vende bombas. Este vende bombas. Pero era con el fueguito. ¿Aca? 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 ¡Me quedé sin bombas! ¿Aca? Creo que no hay... Buah. Me quedé sin bombas y me dan más bombas. ¡Qué buenos bichos! No hay menos. No hay más. Ah. ¡Cantumbre! No hay más. Tanto tiempo buscando para nada. ¿Por qué construyen sus lugares sin puerta? ¿No es una puerta eso? ¡Ah, qué joder! ¿Y qué onda hacer, bomba? ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué venía a estar aquí? Bueno, último mapa. ¿Qué venía a cada vez? ¡Ah! ¡Me está ejespeciando! La RAM está quemándose. ¡No, el Rubik! Bienvenido. Tanto tiempo. ¿Cómo vas? Fíjate para el final, güey. ¿Jugaste alguna vez el primer Zelda? Y... Estaba intentando encendiar el bosque. No me deja. Listo. Lo veo mal agarro. ¡Uh! Más bombas. Sí. ¿En serio? ¡Mira vos! ¡Mira vos! Se enciende de menta. Cuando pueda... Cuando me haya pasado varios Zeldas, me voy a poner a ver todos los videos. Porque no vi todos. Solo los primeros dos. El tercero tardó muchos años en salir. Estaba acá. ¡Me sabías de quemar! No hay nada, man. ¿Pero qué decís? ¿Termino éste juego el 2 o juego el 3? O sea, este es el primero. Algunos me han dicho juego el 2, pero me dijeron juego el 3. El 2 es malo, no lo juegues. Busco opinas. Vamos a comprar la poción y la dejamos ahí. Íbamos listos por la octava, pero no sé dónde queda la octava. Este no vendía la poción, demonios. Lo vamos a dejar al principio. No me acuerdo de este lugar. No me acuerdo de este lugar. Casi nunca vengo por acá. ¿Hay 10 espectadores? ¿Qué verga? ¿Eso es real? ¿Qué verga? ¿Cómo que hay 10 espectadores y no habla nadie? ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¿No? ¿Aca? 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 Voy a dejar acá lo que... Dice... Uh, acabo de ver que hay alguien en las sombras... Yo me puedo fijar... Digo quién... Hay muchos bots, supongo... Está fojito... Arre... Hay muchos... Que empiezan con A... Que son bots, ¿no? ¿Cuántos bots? Vamos a guardar... Me voy a olvidar... Y hasta acá... Hemos llegado por hoy... Así que... Nos estamos viendo en el próximo video... Si alguien se quedó hasta acá, gracias por verme... Son casi 3 horas, aquí va a haber 3 horas de video... Hasta la próxima... Adiós...